Alerta sanitaria en México. La Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico en el que informa sobre un incremento de casos de virus incisial respiratorio, el cual afecta principalmente a menores de un año hasta los nueve años. En las últimas semanas se han registrado 288 casos en menores. Los estados con mayor número de hospitalizaciones por este virus son Estado de México y Ciudad de México. Afortunadamente no ha habido defunciones a causa de esta enfermedad, pero es importante cuidar a los pequeños en esta temporada de invierno. Soy Cintia López, yo influyo.